Mi banco presenta Ciudadanos del Mañana El Perú trece, desde hace años Nadie lo puede negar Crecieron billeteras, bolsillos de alcancía Y cuando crecimos, ¿qué hicimos? ¡Compramos! Invadimos tiendas, malls, supermercados Compramos teles, celulares, ropa, autos Exportamos oro, cobre, plata Y platos a todos lados Nos pusimos de moda Fuimos un mundo en el baño Y de grandes cifras y porcentajes Nos enamoramos Pero después, la felicidad se nos fue escapando Porque la tele nos muestra noticias que dan espanto Los autos nos convirtieron en animales y jaulados Y todas nuestras sangres no son siempre valoradas Las mujeres vivimos asustadas Y ser más ricos hermanitos no nos hizo más honrados Lo que pasó peruanos Es que nos maleducamos Solo aprendimos a crecer Y no a desarrollarnos Pero no todo está perdido Aún es tiempo de reeducarnos De saber que podemos De merecer lo que soñamos Y de entender Que el verdadero desarrollo Consiste en convertirnos De una vez por todas En verdaderos ciudadanos Probemos que crecimiento económico Y desarrollo ciudadano Pueden ir de la mano En esta campaña escolar Pide tu préstamo Y sé parte de Ciudadanos del Mañana El concurso con premios Que potencian la ciudadanía de tus hijos Para una nueva versión de Perú Mi Banco 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 Gracias.